50 nuevos efectivos de carabineros fueron recibidos esta tarde por el alcalde de Maipú, Cristian Vitori. En la actividad, el edil entregó un presente al nuevo contingente policial que les integran a la 25 comisaría para formar parte de los 320 carabineros que ya desarrollan su labor en la zona. Nosotros sabemos que Maipú tiene un carabineros de cada 1.700 habitantes. Esto de alguna manera va normalizando la cantidad de dotación policial que requiere la comuna de Maipú para estar a la altura como están otras comunas donde la relación es un carabineros de cada 800 habitantes. Nos queda un trecho por avanzar, pero esto es un avance. En la ceremonia, el edil dio la bienvenida también al nuevo comisario teniente coronel, quien se mostró agradecido del recibimiento realizado por el municipio. Un muy bonito gesto, habla muy bien del municipio, muy agradecido por la actitud del alcalde que de él nace esta bienvenida. Sobre todo a estos jóvenes que vienen recién saliendo de la escuela, llenos de entusiasmo y de ganas de hacer su trabajo en forma correcta como corresponde. Autoridades municipales y dirigentes sociales también fueron parte de este recibimiento que finalizó con el himno de carabineros. En dependencias del Teatro Municipal se desarrolló la ceremonia de ascenso del personal de la 25 y 52 comisarías de carabineros de Maipú encargados de atender los 21 barrios de la comuna. Se trató de 67 carabineros y carabineras que cambiaron sus presillas de tenida institucional. El acto estuvo encabezado por el alcalde Cristian Vitori, el jefe de la zona oeste de Santiago General de Carabineros Rodolfo Pacheco, el jefe de la Prefectura de Santiago Occidente, Coronel Claudio Porques, consejales de la comuna y familiares del personal ascendido.